Aquí estamos señores en esta gala cultural, acompañada, mi nombre es Laura Guzmán y estoy aquí acompañada de Marcelo Ferder, quien es artista plástico, artista visual, arquitecto y además estoy acompañada de un grupo de jóvenes, Javit Salcedo, Edi Núñez y Shenda. Ellos tienen, los jóvenes tienen un concierto el día 24 que se llama Resonancia y Marcelo el 25 nos presenta una exposición titulada Alimento para el alma. Muy, ¿cómo fue la palabra que tú dijiste? Espiritual. Espiritual. Bienvenidos, bienvenidos ustedes. ¿Qué tal? Vamos a hacer una especie de tertulia entre los cuatro, así que comenzaremos conversando con Marcelo sobre lo que nos ofrece el Alimento para el alma. ¿Dónde tengo que mirar? ¿Allá? ¿Esa? Allá. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo un poco enojado contigo porque tú dijiste Marcelo Ferder y los jóvenes. ¡Ah! Así que me has puesto del lado... De nosotros. Pero bueno, jóvenes de espíritu. Entonces, sí, va a ser un fin de semana movidito porque el 24 tenemos lo de Resonancia, el 25 está lo de la piña, Alimentos para el alma y hay varias cosas más también en la zona, así que va a estar eso movidito. Cuéntame de la piña. Yo viví en la doctor Piñera unos años, en la... Ajá. Y se ha puesto esa zona por ahí muy cultural. Están haciendo muchas cosas diferentes ahora. Hay teatro. Sí, si tú supieras. Bueno, esa es la guas. Digamos, debería ser cultural naturalmente porque ahí es que está la universidad. Pero bueno, los gays son colmados. Y no, y hay librerías que venden cosas. No, y también está esta muchacha. Está Lorena Oliva, que está al lado nuestro. Pero no te olvides que ahí estuvo el famoso Sojo, en la doctor Piñeiro. Claro, claro. Estuvo ahí. Que a una cuadra de donde nosotros estamos. Yo estoy ahí hace 18 años. Ya. En la doctor Piñeiro 166. Lorena Oliva, con su taller a teatro alternativo, está en la doctor Piñeiro 160. Nosotros en la 166, un poquitito más para allá. Y entonces cuéntanos un poquito más sobre lo que es Alimentos para el alma. Bueno, el taller de la Piña, la Piña de la Piñeiro es mi taller de arte, donde yo trabajo mis obras. Y decidimos, de un tiempo a esta parte, transformar una parte del taller en una galería de arte. Y, inclusive, un escenario, un pequeño escenario. Tenemos luces, tenemos sonido. Y han actuado ya unas cuantas personas. Y entonces, es en ese lugar que a mí me sale cómodo porque expongo en un lugar que es mío. Claro, claro. No tengo que pagar comisiones cuando se venden. Entonces, ahí vamos a presentar Alimentos para el alma, que ahí se estaba viendo el flyer. Que como el arte últimamente no está dando mucho, yo me he dedicado a hacer pizzas. Entonces, como tú puedes ver, el flyer parece como de los flyers que vienen adentro de los periódicos. Tú sabes, de pizza algo, pizza something. Entonces, y es un poco así a propósito. Y te dice, ordena ya tu porción. Porque van a ser... Es una especie de comentario crítico sobre el tema de la comercialización del arte. Del arte en este sentido de que yo hago una pintura y viene un señor y me la compra. Una señora y me la compra. Como ese mecanismo me parece que está un poco... Yo lo veo como un poco que... Digo, y eso es todo lo que hay. Yo pinto y alguien viene y me lo compra. Es como si fabricara zapatos. Entonces, me da siempre que pensar, ¿no? Y pasó lo siguiente que yo le ofrecía... Cuando dije, ¿por qué no hago pizza? Yo me voy a poner a hacer pizza. La pizza se vende más fácil. Claro, estas son unas pizzas un poco particulares porque son alimentos para el alma. Digamos, no es para el estómago, es para el alma. Ya. Pero son pizzas al fin porque son... Están hechas de qué, de madera. Están hechas de madera, están hechas de... No quiero decir mucho para que la gente... Ya, no, para que la gente vaya, claro. Para que la gente vaya. Tenemos ahí la Duchenne con cebolla, la cubista y la... Pollock con Borderelle. Entonces, claro, la gente va a llevarse las porciones. Lo interesante de esto es que por cada porción de obra de arte que se lleve la persona, incluye un combo con un refresco incluido. Ah, ok. Ahora ayúdame con los muchachos, ayúdame con los muchachos, con los jóvenes, aquí con Shenda que nos viene a conversar un poquito sobre lo que es Resonancia en el Museo Memorial de la Resistencia. Cuéntenme. Bueno, buenos días. Nosotros hemos tenido esta iniciativa con cantautores dominicanos jóvenes que han venido haciendo su trabajo tanto de profundizar lo que es la música dominicana, sus representaciones y también representando los sentimientos del alma que podemos sentir y tener esa resonancia, como dice el flyer, que es el concepto de este concierto. Es una invitación a que la gente se acerque y pueda conocer otras artes que están sucediendo en la zona colonial y para que pueda conectar y ver qué surge de allí como debate, como colectivo. Y bueno, para nosotros es un honor poder hacer esto para todo el mundo. Javi, por ejemplo, yo sé que tú eres investigador. Te metes en lo profundo de nuestro pueblo a conocer cuáles son las manifestaciones autóctonas. Me contaste que estabas en estos días todavía investigando por ahí. Cuéntame un poquito. Sí. Estaba en San Juan, en la Fiesta del Espíritu Santo. Realmente es la fiesta más importante que se hace en el país, precisamente en la comunidad, en un sitio que le dicen el batey. O sea, no es un batey propiamente dicho, como lo que conocemos de donde está el sembradío de caña y se hace manifestaciones de gaga, sino que se le dice el nombre del batey, pero porque batey es un nombre de ahí, nos parece que el nombre viene desde tiempos inmemoriales, entonces todavía se continúa. Batey era un centro, vamos a decir, ceremonial en la cultura taína, y parece que es un centro espiritual desde hace miles, 500, unos cientos de años, de los tiempos de los taínos. Entonces, cuando llegó el catolicismo y todo ese tipo de religiones, se hicieron sincretismos. Y ahora hay una gran cantidad de manifestaciones culturales, musicales, todo eso mezclado en religiosidad, que vienen de descendencia africana, también mezclada con el catolicismo y ese tipo de cosas. Pero realmente es un lugar muy, muy, muy importante, donde se hacen muchas manifestaciones musicales. Música a palo, que popularmente dice palo, también donde se toca mangulina, carabiné, comarca, todo ese tipo de cosas que, todo ese tipo de música que realmente no se le da la relevancia que debería tener. Ya. Una cosa, Eddy, te escuchábamos antes de la entrevista, tocando y cantando en un video ahí. Cuéntanos un poquito más sobre lo que va a ser el concierto. A recordarles que el 25 en La Piña, en la Doctor Piñeiro, está Marcelo, y Eddy nos va a invitar entonces al concierto, porque tanto esperar y ya se nos termina el tiempo. ¡Ya! Bien bonito, lo de la pizza de madera, todavía me quedo un poco. Pero bueno, me lo voy a explicar. Cuéntame más, Eddy, me gustaría también que volvieran. Claro que sí. Este concierto está en servidores de Núñez, de Javier, de Sancedo, de Luis y Tomás. Luis y Tomás, quedé aquí. Unimos nuestras intenciones para compartir nuestro arte. Y hay un performance también. Claro. Sí, va a haber un performance de pintura en vivo con Laira, Giovanna. Artista plástica. Así que se va a generar toda una sinergia ahí, a ver qué sucede. Así que... Resonancia, todo. Así que mañana jueves... En el Museo de la Resistencia. Museo de la Resistencia, en el Arzobispo Noel. A las 9 de la noche. La entrada es libre, allá también estamos abiertos a donaciones. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Museo para esta actividad y Quisqueya Libra, que es una organización que trata de servir de apoyo y plataforma para los artistas locales, entablando conversación con los artistas de la diáspora dominicana. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta cita cultural tan sui generi. Marcelo les invita a que pasen por La Piña a ver... Doctor Piñeiro. Doctor Piñeiro. Uno seis seis. Uno seis seis. A ver la exposición Alimento para el alma. A dos cuadras del Marión. Ah, perfecto. Y los muchachos, que vayan al concierto del Museo Memorial de la Resistencia, eso va a estar buenísimo por allá. Gracias, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.